Y vamos a comenzar a trabajar desde los zapatos para acá. ¿El cráneo? ¿Ya lo ha sacado? Sí, ahorita lo vamos a fijar. ¿Ya alguien lo sacó? Sí, se supone que lo sacaron para enseñárselo a la persona que tenían secuestrada. Ok. Yo entraba a los cafetales, a aquellas montañas, a ver si hay llagas enterrados, huellas de sus zapatos, de su maletín. Y yo no encontré ningún objeto del hogar, pues. No lo encontré. Yo lo busqué quizás por un año, pero yo sola ya después. Porque la policía no hace nada. Oh, I found it. Here we go. Here we go. Here we go. I can see where you get to that. I hit it with my straw. We found Timur. El cuarto de los huesos podría ser el salvador. Es tan chico como el salvador que lo esconde. Está tan saturado como el salvador que lo esconde. Es tan carente de todo que este cuarto debería llamarse cuarto de huesos el salvador. Y no antropología forense. Aquí se reencuentran, sin treguas, pandilleros de la salvatrucha con pandilleros del barrio 18 y sus víctimas. También hay huesos que hablan de otros huesos. Los de los migrantes que retornan calavera. Aquí se condensan tres de las más grandes tragedias del país. Son nuestros huesos de la guerra y de la paz. Huesos que surgieron para gritar lo que ocurrió antes y lo que ocurre ahora. Huesos que surgieron para gritar lo que ocurrió antes y lo que ocurrió antes.